Convocamos el 5 y el 10% de nuestros gremios para venir a ser una marcha facilita. El transporte único a nivel Estado sigue trabajando como debe de ser. En los parámetros hay una ruta más ampliada, pero si lo que aumentamos y nos comprometimos, lo comprimos. No somos la 10 escuelas, de decir que vamos a cerrar la sala para poder meter presión y percibitar al sector residencial. Se supone que venimos pasando de una pandemia, se supone que podemos crear un ejemplo para poder activar la economía, ya podemos hacer ese tipo de situación. Don Valentín, de entrada la secretaria de la Universidad no hay condiciones para el incremento, ya se les comentaron de igual forma, ¿qué van a hacer y eso se contaría en nuestras intenciones? Primero, va a saber muy bien que la única facultada efectivamente como primer tránsito es la gobernadora. Es cierto, la titular dijo que no hay condiciones, pero también decirles que las 17.000 personas también ya tienen necesidad de un incremento. Estamos conscientes de que le pedimos a la titular, que le pedimos a la mesa del diálogo, porque también la administración de pensionarios no solo viene a pedir, viene a comprometecer. Este es un ejemplo. Si en Nuevo León pasó el tema de los homicidios, ¿por qué? Porque no hay seguridad y qué bueno que en su momento este taxi traía cámara. Puede ser un ejemplo también aquí en el Estado del Transporte Público, no solo en el taxi, sino en el sector taxi. En el detalle a esos maestros no hay discusiones, no hay discusiones, no hay discusiones de droga. Es una es una patática. ¿Y me ha dado el cabo para poder hacer algo de la gente? ¿Es así que ustedes fadren? No, no, no. No, no, no. Me escribo la ley en la artesina. Lo mandan de mis agentes. Decirles que tenemos un gobierno de puertas abiertas. No es un gobierno que se llevó a este tema del Estado. En el medio de un tema de prisión. Creo que lo mejor a todo esto es el diálogo. El diálogo que también en este momento tiene que salir de mi asociado a nuestro sector, y es un tema de negociación y compromiso. ¿Cuántas rutas reciben la compañía? Nosotros representamos a nivel de estado 60 rutas, son los amigos de Inicación y Continuarios los que convocamos. ¿Pero en este momento las discusiones son las que vienen? 60 rutas, efectivamente, las que vienen. No pudimos, no tenemos que, nosotros vi mis terminales, no podemos perjudicar a los usuarios, dejar los interdicios. El sector de transporte y de movilidad es un sector fundamental para poder activar la economía. Efectivamente, como dice mi compañero Jaime, trabajan más de 18 horas diarias, y no podemos dejar a nuestro usuario parado, tienen que llegar a su área de trabajo.